En un minuto Wiki, mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. Incluso en el tiempo que necesitas para responder a ¿puedes confiar en lo que hay en Wikipedia? Sí, cualquiera puede escribir artículos en Wikipedia, pero eso no significa que puedan escribir lo que se les ocurra. Miles de personas voluntarias se preocupan de que la información añadida al sitio sea precisa y provenga de fuentes fiables. Las pautas de la comunidad imponen normas exigentes a quienes editan. Los artículos se deben escribir desde un punto de vista neutral. Y cada información se debe respaldar con una fuente confiable. De hecho, quienes cuentan con más experiencia editando, se encargan de eliminar las ediciones incorrectas, bloquear a personas con un comportamiento inadecuado o detener directamente la edición de algunas entradas. Puedes hacer tu propia revisión de calidad. 1. Estudia las fuentes del artículo. 2. Revisa si lo etiquetaron para mejorarlo. Y 3. Comprueba el historial de edición del artículo. 3. Y así es como puedes confiar en lo que hay en Wikipedia en un minuto. ¿Tienes otro minuto? Mira otros videos de esta serie. ¿Tienes otros minuto? Gracias por ver el video.